Hola, ¿cómo están? Mi nombre es GFC para las personas que no me conocen y el día de hoy les vengo a traer este maquillaje que me gusta muchísimo así que si quieres saber cómo se hace, sigue viendo este video Comenzaré con la paleta de Morphe 35 hoy aplicaré este color que es un poco naranja lo voy a concentrar en la cuenca con movimientos circulares y rectos a la vez para así irlo dispersando por todo mi párpado y lo voy a ir subiendo con los movimientos circulares para hacer como el movimiento de degradado voy a utilizar la paleta de NYX Ultimate y aplicaré este tono que es un naranja, como naranja pollo y lo voy a aplicar por toda la cuenca con movimientos circulares voy a partir desde el color naranja hacia arriba para así lograr que el naranja se vea un poquito más intenso voy a seguir otra vez con la paleta 35O y voy a concentrar este tono en la cuenca con movimientos circulares de esta manera continúo con este color cafecito que bueno, prácticamente todos los tonos los concentro en la parte de la cuenca precisamente para intensificar y encima voy a volver a aplicar el tono naranja que apliqué al principio solo para lograr difuminar el tono café y el tono naranja voy a aplicar otra vez el tono naranja como tono de transición pero es que no sé si ustedes pueden verlo pero si combino el tono amarillo con el naranja hago que se vea un poquito más potente el naranja un poquito más vivo, más bien continúo con la paleta de Jaclyn Hill y aplicaré este otro tono que es como un cafecito naranja ladrillo no sé cómo explicarlo y con una brocha un poquito más precisa y pequeña lo aplico también en la cuenca continúo con un corrector que bueno, este es de Neomineral el Nentono 0 esta es una base que quienes me conocen saben que me encanta y con una brocha pequeña pero un poquito circular de las orillas voy a ir marcando los pliegues que se me hacen al momento de abrir mis ojos y voy a empezar a trazar con el corrector el cut crease pero por encima de esos pliegues para que cuando abra el ojo se vea un poquito más grande y se pueda apreciar el color después relleno vuelvo con la paleta de NYX Ultimate y aplico el color como aqua aquamarino como un verde azulito así muy muy cute y con una brocha plana un poquito circular me voy a ayudar con los bordes circulares precisamente para llegar a los extremos del corrector y poder tapar todo el corrector me ayuda a que se pegue un poquito el pigmento así que no lo selle y así con toquecitos voy a ir llenando toda el área que tiene corrector voy a aplicar un tono como moradito este es la verdad lo tengo desde hace muchísimo tiempo pero justamente en el área que toca el naranja con el azul acuoso voy a hacer como movimientos rectos como una especie de difuminado ojo tenga mucho cuidado con la presión que le meten al pincel porque yo lo estoy haciendo muy por encimita solamente para no dañar ninguna parte de la sombra porque si lo llegas a hacer demasiado fuerte hasta puede que el pigmento se haga parchoso así que este es un tip voy a ir con la paleta de 35B con este tono un poquito rosa moradito y lo aplico justo en medio del tono morado que había aplicado antes y también del tono azulito aplico con una brocha más pequeña este tono como rojito o naranja y voy a intensificar simplemente el cut crease sigue uno de mis productos favoritos que son estos de Stila que es como una sombra así líquida pero de verdad si tienen si pueden comprarla es súper buenísima para muchas cosas y con la misma brocha que había utilizado anteriormente voy a hacer como una especie de delineado con la misma sombra delimitando el cut crease bueno continúo con un tono café y con una brocha plana voy a hacer como una especie de delineado y lo voy a difuminar hacia arriba con los tonos moraditos limpio con una toallita húmeda de forma recta y voy a empezar a poner rímel y ahora sí bueno ya pasé por un proceso de hidratación en mi cara no aplico primer y bueno aplicaré esta base que últimamente me ha gustado que pues aquí les dejo el nombrecito y mi tono y lo aplico gentilmente a golpes con mi esponja favorita de Morphe voy con mi corrector favorito del momento y que es muy barato que es el Perfect Secret de GK así lo pronuncio yo la verdad no sé cómo se diga pero aplico solo un punto y con ese punto hago maravillas bueno en el área debajo de mis ojos y lo difumino con mi esponjita favorita sello con mis polos favoritos que son los de RCMA a toquecitos con esta que es una de mis brochas favoritas y ahora sí delineo aplicaré un delineador negro debajo de mis ojos en la línea de agua pero también en la parte de las pestañas y lo concentraré más en la esquina exterior me aplico un tono medio como guinda cafecito y con una brocha más pequeña y para detalles voy a difuminar y arrastrar el delineador hacia adentro de esta manera como se puede apreciar y voy con un tono negro y difuminaré el delineador de arriba hacia arriba voy a aplicar unas pestañas que son como de imitación mink no son 100% mink bueno de hecho no son de mink son imitación mink así que me gustan mucho están como muy dramáticas y así aplicaré un delineador morado justamente en la línea de agua de mis ojos y bueno dejando los ojos de lado voy a continuar con mi cara y aplicaré este bronzer que es el Buder bronzer Buder 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 y lo aplicaré en las zonas donde normalmente es donde pega más el sol bueno donde se te broncea un poquito más debajo de los pómulos en la quijada en la frente también a los costados de la nariz y bueno si tú tienes tu rutina de bronzer pues esa mera así es como me ayuyó y es como muy básico así que continuamos voy a aplicar el mismo tono que he utilizado muchas veces que es el nude de un labial que es de G&K y encima aplicaré un gloss esta creo que ha sido mi rutina de labios yo creo pero es que yo soy muy de colores nude ustedes saben así que amo amo este gloss que era transparente pero ya no lo es voy a aplicar blush este es en el tono número 20 de Bisú aplico el iluminador de Wet n Wild en mis pómulos un poco en la nariz y en otras áreas limpio un poco con polvo traslúcido debajo de los pómulos para que se marque un poquito más aplico rimel en las pestañas de abajo limpio el exceso de polvo que dejé debajo de mis pómulos y así queda finalizado el maquillaje del día de hoy la verdad me encantó espero que a ustedes también les haya encantado y de hecho fue muy pedido cuando lo publiqué en Instagram así que por fin aquí se los dejo así que bueno no olviden seguirme en mi Instagram que se los dejo por aquí y pues nada estoy muy contenta de seguir subiéndoles video y que ya me lo somos cien mil y así que bueno ahora sí nos vemos hasta la próxima bye